Nosotros estábamos aquí, llegaron por ahí diciendo que vimos una sirena, malditos perros como van a abrir una sirena chavo, es uno desgraciado hermano. Mira, yo preparo este, Yankul, está chambiando Yankul. Está chambiando? Que loque mi gente, ya tu sabes, metiéndole a esta vuelta por aquí. Bueno mi gente, estamos comiendo un poquito de chaguarpa aquí en la calle. ¿Cuando vayamos a República Dominicana a comer allá también? Yankul, ¿cuántos días tiene usted la droga? ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene la droga ese maldito mamá? Yo tengo más o menos como 10 años en la droga. Pues yo no quería ser así, pero bueno. Ahí fue. Coña, por lo menos estás comiendo concha tu madre. Bueno, me sacaron de allá el bronca. Ah, estaba con el bronca, alí, alí, alí.